Música 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 Vamos a ver aquí, vamos a ver Vamos a ver cuando arma el fuete Música Vean, Aray arma el fuete Y vean allí, cuando Aray lo usa Vean, ahí le huele el fuete Sí, es correcto Le huele el fuete, y entonces que veo le dice Panita, me dejaste sin fuete Y que verdad Que momento es Sí, sí, una situación La observación de los comisarios Es por esto, y esto de verdad Algo histórico, vean allí como Sin querer Aray Le tumba el fuete a Quevedo Quevedo se lo pide Aray se lo entrega Y Quevedo No solamente que lo recibe Sino la habilidad para después manipularlo Y empezarlo a utilizar Y terminar Ganando una gran carrera Sí, pero fíjate que Todos estos ingredientes Colocan esta carrera Bueno Tú le acabas de decir la palabra clave Es histórico esto Lo que acabamos de ver Sí, sí, sí Quedará en la mente Por durante mucho tiempo Es correcto, es así Y vean que por cierto Hablando de otras cosas El ejemplar Compadre Peche En esa lucha Orange Blue cargó afuera Y le dio Y tuvo unos tropiezos Yo creo que Compadre Peche Terminó perjudicado Por esta situación Que llega tercero Y de hecho Su jinete El jinete de Compadre Peche El pocho Luego busca afuera Para evitar Más tropiezos Y el ejemplar responde Y tiene un buen tercer lugar La carrera de Compadre Peche Es buena La carrera de Peche